Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El tiempo hoy desde el Pirineo de Huesca, en Formigal, con motivo de las jornadas de meteorología y prensa. Como ven, ha salido el sol. Esta mañana también lucía el sol, aunque ayer también llovió aquí, como en Castilla y León. Pero también nos ha caído algo de nieve granulada y algo de lluvia, así que tiempo variable, con esas temperaturas que siguen siendo elevadas. Ayer, más de 20 grados en la ciudad de Zaragoza. También en Castilla y León, temperaturas elevadas durante la jornada de hoy. Y como ven en el radar, esas precipitaciones que especialmente se están dando en puntos de Zamora, en Sanabria, en León, y que van a ir avanzando hacia el este a lo largo de la tarde de forma dispersa y débil se van a dar esas precipitaciones también en otros puntos de Castilla y León. En el Meteosat podemos ver ese frente que nos llega por el noroeste y que irá avanzando con esa nubosidad y esas precipitaciones. También en el mapa de previsión de precipitación acumulada nos indica que estaríamos entre la jornada de hoy y la madrugada de la jornada de mañana entre 5 y 11 litros por metro cuadrado, como mucho. Esas precipitaciones no serán muy abundantes, no tanto como las de ayer, que llegábamos a superar esos 40 litros por metro cuadrado en puntos de Salamanca, casi esos 40 en puntos de Ávila. También el viento que va a seguir soplando durante esta tarde ese viento de suroeste, que sobre todo se va a hacer notar en la meseta, pero también en cotas elevadas. A últimas horas amainará, pero durante la jornada de mañana también se va a dar, con esas rachas que podrían estar entre 70 y 90 kilómetros por hora. Por eso la Agencia Estatal de Meteorología nos pone en aviso amarillo a casi toda Castilla y León, exceptuando el Bierzo, el sur de Ávila y el sur de Salamanca. Y como ven, para esta tarde, tiempo algo lluvioso, tiempo variable con esas tormentas, esos amagos tormentosos que se irán dando especialmente hacia el este. Esa nubosidad irá viajando y nos dejará esas tormentas y esos chubascos en general débiles, como hemos visto con esos acumulados entre 5 y 11 litros por metro cuadrado. Esas precipitaciones irán cesando a últimas horas de la jornada, pero fíjense en esas temperaturas que siguen siendo anormalmente altas durante la jornada de hoy. Volveremos a registrar más de 15 grados en casi todas las capitales de provincia de Castilla y León. Para mañana en la península, ambiente estable con intervalos nubosos, excepcionalmente algunas precipitaciones también en el Pirineo y también las tendremos de forma residual en el noroeste de Castilla y León, pero como ven, en Castilla y León también mañana intervalos nubosos y tiempo muy estable. Tan solo algunas precipitaciones residuales durante la primera parte de la jornada, especialmente en el Bierzo, en Sanabria, podrían llegar a otros puntos del noroeste, pero serían de forma muy débil y residual. Esos intervalos nubosos se darán durante toda la jornada y lo vemos por provincias. Vemos que en León tendremos tiempo estable con esos intervalos nubosos, algunas nubes bajas hacia la meseta que irán levantando y fíjense que esas temperaturas mañana no registraremos heladas y las máximas seguirán siendo suaves. También en Burgos y en Palencia se darán esos intervalos nubosos y hacia el Duero esas nubes bajas que irán levantando también durante la jornada. También tendremos esas temperaturas que serán siendo elevadas por encima de los 15 grados de temperatura máxima y las mínimas también siguen siendo elevadas. Para mañana esas temperaturas máximas incluso podrían subir, las mínimas sin cambios. Vean también que en Soria y en Segovia tendremos esos intervalos nubosos. Hacia Osma, Almazán también algunas nubes bajas irán levantando, más claros sobre todo hacia el Moncayo, hacia también Medina Celi y en Segovia abertura de claros especialmente por la tarde. En Ávila y en Salamanca también tendremos intervalos nubosos, nubes bajas por la mañana pero ambiente más estable y más despejado por la tarde con esas temperaturas que seguirán siendo muy suaves. Y en Valladolid y en Zamora intervalos nubosos, nubes bajas también en la primera parte de la jornada, por la tarde ambiente algo más soleado y esas temperaturas muy suaves también. De cara al sábado esperamos más nubosidad sobre todo en la mitad norte de Castilla y León con esas precipitaciones que se darán en el norte de Palencia, también en el norte de León, hacia Riaño, no tanto hacia El Bierzo y sobre todo en las merindades. Irán bajando y podrían llegar a puntos del sistema ibérico. No esperamos nieve, serán precipitaciones en forma de lluvia debido a que las temperaturas seguirán siendo anormalmente altas. De hecho seguirán subiendo y de cara al domingo fíjense que estaríamos por encima de los 20 grados en casi todas las capitales de provincia, incluso registrando esos 23 en Salamanca. Para el domingo tendremos nubes bajas, vuelve el anticiclón, sobre todo por la mañana irán levantando, romperán y la tarde será de ambiente más despejado con esas temperaturas como decimos muy suaves. Pasamos a las fotos, recuerden nuestra red social de Twitter, también nuestro correo electrónico donde pueden enviárnoslas. Hoy empezamos con el amanecer desde Aldea Mayor de San Martín, en Valladolid, nos lo enviaba Javier Álvarez, fíjense qué bonito con esas brumas matinales. También podemos ver la nieve que todavía se registra en puntos como este Parque Natural de Palencia, fíjense que nos la envía Óscar Molina. También podemos ver esas nubes que fotografiaba Eduardo Gorriz, fíjense en puntos de Burgos y también esas bandadas de aves migratorias que sobre todo cuando no sopla el viento pueden emprender el vuelo, no como estos días que tenemos mucho viento de suroeste. Por último me despido con esta imagen preciosa de cielo totalmente despejado sobre los campos que ya empiezan a germinar, a florecer en Burgos, enviada por Andrés Tomé desde Lerma. Pasen buena tarde, les veo pronto, me despido desde el Pirineo de Huesca. Gracias. Gracias.